Empiezan las dudas, ¿mover el peón, la reina o la torre? Definitivamente movemos el caballo y hacemos jaque mate. Juego rápido, inteligente y de concentración, el vivido en el torneo popular organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Estepona. Un torneo nocturno ubicado en un entorno único como es el paseo marítimo, en el que pudieron participar todas las categorías mixtas desde pre-Benjamín hasta mayores. Casi 150 inscripciones han hecho que este torneo se considere uno de los más multitudinarios de Andalucía, teniendo en cuenta que no se contemplaban premios en metálico. Miguel Abril, responsable de la Escuela Municipal y director del torneo, manifestaba que el éxito ha sido posible gracias a la buena labor de comunicación y publicidad llevada a cabo. La gestión de enseñar nuestro torneo ha sido fuerte, son ya muchas experiencias, muchos correos y ha estado anunciado el teletecto de Canal Sur. Y en todas las buenas webs de España, y bueno, eso ya quiere decir que tenemos una solera y que nos visitan para disfrutar. El sistema de juego fue el suizo a seis rondas para los pequeños y a siete para los mayores con 15 minutos de juego por participante. El torneo es válido para el circuito provincial y para el listado de puntuación ELO de la Federación Andaluza de Ajedrez. El concejal de Deportes, Adrián Trujillo, destacaba que tal ha sido el éxito de participación que se tuvieron que cerrar las inscripciones. Éxito, éxito total porque se ha tenido que cerrar hasta la lista de convocados para este torneo porque ha habido muchas más inscripciones de las fichas que había incluso, o tableros que había para poder jugar. La entrega de premios se realizó a las once de la noche para los pequeños y a la una de la madrugada para los mayores.